Un día de verano, Alex y Miguel fueron juntos a merendar en la orilla del río. Alex llevaba su pedillo en una bolsa de plástico y después de merendar, decidió tirar la bolsa de plástico al río. Lo que Miguel y Alex no sabían era que esa bolsa de plástico recorrería todo el río hasta encontrarse con una pequeña familia de peces que confundieron la bolsa de plástico con comida. Cada año, miles de animales marinos moren por la contaminación plástica en el mar. Nada de esto habría sucedido si Alex y Miguel hubieran reciclado su bolsa de plástico en el contenedor amarillo. Ya sabéis, para mantener nuestros ecosistemas en equilibrio. Recicla siempre el plástico en el contenedor amarillo, el papel en el contenedor azul y el vidrio en el contenedor verde. Siempre que puedas evitar usar bolsas de plástico sustituyéndolas por bolsas de tela o de material reciclado.